La estrella en San Pedro y el 16 viene el sábado en Santiago. Buen contacto de Tabárez hacia el right field, la pelota está atrás, está del otro lado. Con ronde a Leury Tabárez por el jardín derecho. Y las águilas amplían ventaja, ganan ahora 7 carreras por 3. La estrella en San Pedro y el 16 viene el sábado en Santiago. La estrella en San Pedro y el 16.